Muy bien, entonces con el tema de las escisiones, yo les indicaba que una de las modalidades que podrían utilizarse a efectos de generar elusión tributaria son las escisiones subjetivas en la escisión subjetiva lo que hay es una escisión del bloque patrimonial pero con cancelación de las acciones de alguno de los socios e incorporación a esos socios a exclusividad en el bloque escindido ¿con esto qué es lo que puede ocurrir? para poner un ejemplo gráfico si una compañía que tiene tres socios es propietaria de algunos activos, el activo A, B y C ¿de acuerdo? y resulta que quiere vender el activo A a un tercero el efecto tributario de esta venta supone básicamente el reconocimiento de una renta por la generación del activo y probablemente la aplicación del IGB, si se trata de un inmueble aparte del impuesto al cabala en cabeza del comprador pero esta operación de compraventa puede ser de alguna manera reconducida a través de una decisión parcial subjetiva donde la tributación sea igual a cero y el planteamiento sería el siguiente en lugar de firmar un contrato de compraventa el interesado en adquirir el activo A lo que haría es aportar al capital de la sociedad propietaria del activo el monto del dinero que se pretende sea el pago del precio con esto, en el momento uno este comprador, real comprador va a aparecer como un socio adicional de la compañía o sea, luego de realizar el aporte en momento posterior ya con este cuarto socio dentro de la estructura societaria se genera una junta general de accionistas en la cual se decide la escisión de un bloque patrimonial en este caso compuesto por el activo A que era el activo que quería venderse inicialmente escindiendo subjetivamente también al socio nuevo con lo cual, ¿qué tendríamos luego de la decisión? que la empresa que escindió el bloque patrimonial se queda con el dinero sin el inmueble y con tres socios y el bloque patrimonial escindido se queda obviamente con el inmueble y con un socio que es el que originalmente quería adquirir el bien ¿y qué se generó con esto? en apariencia tributación cero porque las reorganizaciones societarias no están sujetas ni a IGB ni a impuesto a la renta ahora, debo decir que esto es un fraude a la ley que de detectarse podría ser calificado a través de la norma 16 hoy vigente en embargo, yo creo que este supuesto debería ser objeto de una regulación específica así como se hizo en el caso del artículo 105-A de la ley del impuesto a la renta finalmente vamos a hablar de los contratos modernos y de las implicancias tributarias a los contratos modernos para hablar de la contratación moderna vamos a su vez a hablar de dos grandes temas los contratos asociativos y los contratos mercantiles actuales comencemos en principio por los contratos asociativos contratos asociativos son un género del cual hay dos especies de contratos los contratos de colaboración empresarial y los contratos de asociación en participación el concepto de contrato asociativo gira en torno a la idea de cooperación entre estructuras empresariales de dos o más entidades a los efectos de realizar emprendimientos comunes ese es el concepto del contrato asociativo el contrato de colaboración empresarial que es una de las especies de contrato asociativo permite la imbricación activa de los participantes en el contrato a través precisamente de labor conjunta y activa con un objetivo que es obviamente el de un emprendimiento empresarial los contratos de colaboración empresarial son el contrato de joint venture y el contrato de consorcio en el caso del contrato de joint venture este no se encuentra tipificado no tiene una regulación mercantil expresa a diferencia del contrato de consorcio que si está regulado y tratado un contrato típico en el Perú en la ley general de sociedades ¿cuál es la diferencia entre el joint venture y el consorcio? en el caso del joint venture estamos hablando de un contrato en el cual las partes intervinientes denominadas venturers realizan una labor conjunta de cara a una única prestación de servicios o transferencia de bienes frente a los potenciales clientes del joint venture entonces hay una labor conjunta y común el cliente de un joint venture no ve a las partes contratantes como independientes ve a una sola entidad en consecuencia en el caso de un contrato de joint venture es totalmente posible encontrar contabilidades independientes esa es la razón por la cual la ley general de la ley del impuesto a la renta y la ley del IGB señalan que este tipo de contratos en principio deben llevar contabilidad independiente y por lo tanto son considerados como sujetos de ambos impuestos el caso es distinto con el consorcio o con los consorcios ¿por qué? porque en los consorcios de acuerdo a la ley general de sociedades cada una de las partes tiene autonomía frente a los terceros esto quiere decir que si bien hay una asociación hay un consorcio entre dos o más partes la labor que realizan frente a terceros si es identificada e independiente no necesitan tener una estructura única de costos por lo tanto tampoco una contabilidad independiente esto sin embargo no es lo que la ley del impuesto a la renta y la ley del IGB dicen al respecto donde se obliga inclusive a los consorcios en principio a tener contabilidad independiente salvo digamos la excepción de pedir no llevarla de esa manera esos son los contratos de colaboración empresarial tenemos luego el contrato de asociación en participación que es otra de las modalidades de contrato asociativo con la asociación en participación nosotros encontramos una estructura distinta a la de los contratos de colaboración empresarial aquí en realidad hay dos partes el asociante quien es el gestor del negocio y el asociado que es un socio oculto inerte y si se quiere pasivo es básicamente un capitalista entonces a diferencia de los contratos de colaboración empresarial en los cuales las partes actúan activamente en la actividad empresarial en la asociación en participación solo una es la gestora del negocio la otra es un inversionista entonces el tema contractual en principio no genera una persona jurídica a la hora de firmarse el contrato y fundamentalmente el contrato funciona sobre la base de participación en riesgos el asociado realiza un aporte que puede ser en bienes o en dinero y participa de un porcentaje de los resultados del negocio del asociante cuando digo esto es que no puede participar de ingresos o de montos fijos porque eso ya no es una asociación en participación el asociado participa de un riesgo en el negocio con lo cual puede obviamente obtener una pérdida como una utilidad de corresponder ¿cuál es el efecto tributario de este tipo de contratos o el tratamiento tributario de las asociaciones en participación? comencemos no tienen un RUC propio ¿por qué? porque es el gestor del negocio el que actúa como contribuyente número 2 quien reconoce todo el ingreso producto de la actividad empresarial es el asociante los asociados lo que reciben es una renta neta antes de impuestos ¿cómo funciona esto? una vez que el negocio ha concluido o ha cerrado el ejercicio anual sin que concluya aún el negocio común el negocio en asociación lo que debe hacer el asociante es determinar el impuesto a la renta de la siguiente forma considera los ingresos menos gastos y costos obtiene la utilidad antes de impuestos y sobre esa utilidad calcula la participación del asociado deduciéndola como un gasto de tal forma que el asociante tributa únicamente sobre el resultado neto que le corresponde el monto atribuido al asociado es una renta neta de tercera categoría que este el asociado debe incorporar dentro de sus propios resultados y tributar sobre la base de la tasa que le corresponde 30% un asociado estimados amigos siempre genera rentas empresariales nunca rentas de segunda categoría digo esto con énfasis porque en el medio constructivo fundamentalmente se están haciendo uso de estas formas asociativas para realizar negocios con personas naturales propietarias de inmuebles en consecuencia la empresa de construcción le plantea al propietario de estos inmuebles persona natural que no realiza negocios el asociarse para el desarrollo de un proyecto inmobiliario lo que no tienen en cuenta estas personas naturales que participan de este negocio es que una vez que el negocio concluya la renta que le va a atribuir el asociante a estos señores ya sea en dinero o en especie o sea dándoles inmuebles califica como una renta de tercera categoría no de segunda y por lo tanto el nivel de tributación al que van a estar sometidas estas personas es bastante mayor al de una renta de capital con el agravante de que estas personas al no tener negocios básicamente van a tributar sobre una renta neta sin ningún tipo de gasto conocido esos son los contratos de asociación en participación y con esto cerramos el tema de la ley general de sociedades y los contratos asociativos vamos a ver ahora los contratos modernos más importantes dentro de los contratos modernos más importantes vamos a identificar al leasing como como contrato fundamental a ver el leasing o arrendamiento financiero es un contrato que tiene no solo una tipificación en el Perú sino un régimen jurídico y tributario bastante demarcado el tratamiento legal completo está contenido y desarrollado en el decreto legislativo 299 y su norma reglamentaria en virtud del contrato arrendamiento financiero una parte denominada el arrendador forma o celebra en buena cuenta un contrato con el cliente a los efectos de adquirir un activo fundamentalmente maquinarias equipos puede ser también construcciones de un tercero con cargo a arrendárselo en el tiempo a cambio del pago de una merced conductiva o cuota de arrendamiento al final del contrato se establece obligatoriamente una opción de compra opción que puede ser ejercida o no por el arrendatario entonces en el caso específico de los contratos de arrendamiento financiero hoy en día tenemos un tratamiento contable que es semejante al tratamiento tributario para efectos contables del impuesto a la renta el tratamiento de los bienes en leasing o de los contratos de arrendamiento financiero en particular es semejante es coincidente y discrepa el tratamiento jurídico ¿a qué me refiero con esto? para efectos jurídicos mientras el contrato de leasing esté en ejecución el propietario de los activos en leasing es el banco o empresa de arrendamiento financiero el arrendatario o empresa que usa el bien en leasing no es pues el propietario y lo tiene únicamente en uso será propietario si es que al final del contrato ejerce la opción de compra y adquiere el bien ese es el tratamiento jurídico el tratamiento contable y el del impuesto a la renta tributario es distinto se basan en la norma internacional de contabilidad 17 que indica que sin perjuicio de que el arrendatario no es propietario del bien del activo materia de leasing como lo viene usando con vocación de con vocación de adquirir la propiedad a través del ejercicio de la opción de compra debe ya considerarlo como un activo fijo pese a que el activo no sea suyo y en consecuencia al estar dentro del activo en la compañía este se deprecia tanto para efectos contables como para efectos tributarios para efectos fiscales o tributarios del impuesto a la renta la depreciación si tiene un doble régimen un régimen general y un régimen especial el régimen general busca que la depreciación sea de acuerdo a la naturaleza del activo aquella que está dispuesta para la depreciación de activos generales en la ley del impuesto a la renta si se trata de inmuebles una depreciación de 5% en línea recta y se trata de bienes muebles depreciaciones contabilizadas con tasas máximas de depreciación que van entre 10 y 15% bien pero el régimen especial de depreciación permite llevar a resultados el valor del activo en el plazo del contrato plazo que no puede ser inferior a 2 años y a 5 años dependiendo de si estos activos son muebles o inmuebles ese es el tratamiento que permite una depreciación de tipo acelerado en la medida que se cumplan ciertas condiciones que la propia ley de leasing indica es básicamente giran en torno a que el activo sea utilizado en las actividades productivas de la compañía y no sea en este caso objeto de una modificación el plazo del contrato ese es el tratamiento del leasing el tributario del leasing en cuanto a los contratos modernos que tenemos hoy en día en aplicación todo gira en torno precisamente a la transferencia de propiedad la mayoría de contratos modernos y con incidencia fiscal tienen que ser mirados desde la perspectiva de lo que las prestaciones del contrato suponen el contrato típico el contrato más conocido y con efectos jurídicos más relevantes para efectos tributarios es el de la compraventa pero hoy en día ese contrato ha evolucionado en varias formas distintas de las cuales voy a hablar en estos momentos hoy en día tenemos por ejemplo contratos bajo modalidad swap que se utilizan fundamentalmente en exportaciones los contratos de exportación bajo modalidad swap ¿en qué consisten los contratos de exportación bajo modalidad swap? son contratos en los cuales las partes de alguna manera acomodan intereses si un exportador de cierto producto que está ubicado en Perú necesita colocar ese producto en el exterior debería firmar en principio un contrato de compraventa y una vez que está firmado el contrato de compraventa y acordado posa y precio debería exportar la mercadería utilizando precisamente el canal aduanero correspondiente pero para realizar esta exportación hay que pagar costos como por ejemplo el del flete y el del seguro al revés un propietario de activos en el exterior que necesite ingresar estos activos al Perú insumos normalmente no activos sino insumos para transformación a través de maquila y exportación posterior esto es muy usual en el tema de textiles o en joyería necesita obviamente importar y reexportar el producto que está ingresando con lo cual hay costos adicionales ¿en qué consiste el swap? es una coordinación de intereses si el que quiere exportar tiene en esencia el mismo bien que el sujeto que quiere importar tiene el swap busca ponerse de acuerdo ambas partes a los efectos de permutarse en el mismo instante los bienes que son de igual cantidad y calidad con lo cual la permuta genera un intercambio de propiedades instantáneas si ustedes se dan cuenta en un swap entonces un bien de propiedad de un empresario peruano luego del swap aparece instantáneamente en el exterior sin haberse realizado la salida en físico del producto a través de las aduanas esta modalidad que realmente busca evitar costos de traslado no genera en los hechos un ahorro tributario y la reexplicación es la siguiente las exportaciones siempre en el Perú están exentas de impuestos o están sujetas a tasa cero con lo cual si el bien no sale no físicamente sino que se hace producto precisamente de una permuta jurídica eso no significa que se estén dejando de pagar tributos por fortuna hoy en día el artículo 33 de la ley del IGB si reconoce expresamente esta como una modalidad de exportación la exportación a través de intercambios swap o modalidades swap en esta sesión hemos revisado varios temas vamos a hacer una síntesis de los temas que hemos visto al hablar del sistema jurídico y de las instituciones del derecho vinculadas al derecho tributario hemos visto efectivamente que cosa es el ordenamiento jurídico que es un sistema que es el régimen jurídico alineándolo con el tema del derecho tributario hemos hablado de la norma jurídica y hemos específicamente desarrollado las particularidades de la norma jurídico tributaria su relación con los principios tributarios aplicables en el Perú cuál es la estructura de una norma jurídica cómo es que las normas jurídicas deben interpretarse cómo es que las normas jurídicas generan en buena cuenta resultados o consecuencias que son la obligación tributaria hemos visto cómo es que la obligación tributaria se extingue y adicionalmente hemos analizado instituciones del derecho societario y mercantil que tienen vinculación con la determinación del impuesto a la renta hemos revisado algunos aspectos del contrato de sociedad viendo algunos temas específicos que pudieran generar impactos interesantes en materia tributaria las reorganizaciones tributarias usadas de forma elusiva y la forma como el Estado puede reaccionar a través de la aplicación de la norma 16 y hemos revisado también finalmente algunos contratos modernos como los contratos de asociación en participación colaboración empresarial el contrato de leasing o arrendamiento financiero y los contratos de exportación bajo modalidad swap esos son los temas que hemos tratado yo les agradezco la atención prestada la invitación que hace INDESTA en esta oportunidad a este profesor para dirigirse a ustedes y espero verlos en una futura oportunidad muchísimas gracias gracias